Bien, esto es una convocatoria, como sabéis, para hablar de la libertad de expresión. Una cosa que es un poco triste que tengamos que hablar de estas cosas, porque parece que sería algo innato en el ser. Nace, crece, se reproduce y muere. Y en el camino cuenta cosas. Y resulta que hay leyes que al final cercenan esa capacidad de decir las cosas. Pero no hay que abandonar. No hay que abandonar, no hay que tirar la toalla porque ya lo dicen las Sagradas Escrituras. En el principio era el verbo. ¿Qué es antes, queridos amigos? ¿La palabra o el pensamiento? ¿Hablamos porque pensamos o pensamos porque hablamos? Este es un debate que ahí lo dejo y os arregláis entre vosotros. En primer lugar, vamos a hablar de la libertad de expresión en el concepto jurídico. Resulta que en las democracias, en la Constitución y demás, hay leyes que por lo visto amparan la libertad de expresión. Ya es triste, ¿no? Que haya que legislar eso. Parece que en principio no necesitaría legislación. Cada uno se junta con el de al lado y le cuenta lo que le parece bien. Pero tiene limitaciones. Aquí siempre hay un debate. Porque claro, es evidente que hay personas que haya o no haya libertad, viven igual o viven mejor. Y hay otro grupo de seres que cuando no hay libertad, no solamente no tienen vida, sino que es que probablemente estén encerrados. Y por eso siempre hay una lucha a favor de la libertad de expresión por parte de un sector de la población. Y es por esta razón, exclusivamente. Porque hay gente que, como digo, no solo no la necesita, sino que se encuentra en su elemento cuando los demás no pueden hablar. Porque así la impunidad es total. Las redes es un espacio que no pertenece a nadie. Esto es su suelo, vuelo, pertenece al aire, está en las ondas hercianas. Entonces, ¿dónde están esas millas territoriales que permiten controlar esa cuestión? Esto es un problema que realmente si se aplicaran las leyes sería muy difícil de restringir. Pero sin duda alguna, pues ya se llegará a ello. Y yo creo que estamos viviendo los orígenes de algo que acabará bajo control. ¿De quién? Pues de quién manda en cada momento. Ya lo vemos. Por ejemplo, en China tienen filtros. Google, que es, por ejemplo, un buscador, pues los acepta. Entonces, cosas que se pueden ver aquí, ya no se pueden ver en China. Esto es un problema. Pero, como norma, todo lo malo que ocurre en otros países siempre es exportable y aplicable. Entonces, yo creo que el futuro tiene peor pinta que el presente, porque todavía, como nadie sabe de quién es esto y quién es el dueño de esto, pues es difícil de manejar.